Hola chicos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Buenas noticias para Colombia. Además, el 10 de Colombia regresa y regresa con gol. Se estrena con el Alrayan en Qatar en la jornada número 7 de la Liga de Qatar. Y esto dice la prensa acerca del primer gol de James Rodriguez en Qatar. Y aquí en Colombia, Winesport, que sea el primero de muchos y muchísimos más. El 10 de regreso con gol y contribuyó para el triunfo a su equipo 4-2 en la Liga de Qatar. Por su parte, el diario Habla Deportes. Primer gol de James aporta un tanto para el Alrayan que venciera 4-2 al equipo de Zaylija por la fecha 7 de la Liga de Qatar. James jugó los 90 minutos por primera vez con el Alrayan. ¿Qué te parece el gol de James? No lo puedo mostrar por tema de derechos de autor. Lo encuentras en Twitter, pero es muy importante. ¿Crees que James Rodriguez podría ser llamado para la siguiente fecha eliminatoria que se jugará ahora en noviembre? Contéstame. Por su parte, el Heraldo ha dicho lo siguiente. Grande James, el primer tanto del colombiano que aportó para la victoria de su equipo en la Liga de Qatar. Continuamos. Buen partido de James Rodriguez que fue determinante. Hizo el 3-0 y puso el cuarto clarísimo asistiendo o definiendo. Un primer tiempo con altibajos. El segundo tiempo fue de James más regular. James sigue poniéndose a punto. Desde lo físico ya completa tres partidos en Qatar. Por su parte, el diario El Minuto de Adición. James anota su primer gol en la Liga de Qatar. Adicionalmente fue una de las figuras del partido de la victoria del Ryan ante el equipo de Zaylija por el 4-2. Más comentarios de la gente. James Rodriguez anota su primer gol con el Alrayan. En el partido de hoy se le vio mucha entrega y impeto al 10, filtrando unos balones bastante de peligro. Sin duda alguna este gol es una inyección anímica para James. ¿Opinas lo mismo? Coméntame. Y bueno amigos, yo me despido con el diario Az, el diario español con el gol de James Rodriguez. En su tercer partido, primero como titular, James anota ya su primer gol con el Alrayan. Amigos, like, comenta, suscríbete. ¿Y qué opinas de este gol de James Rodriguez? ¿Y crees que sí está ya listo para la vuelta con la selección Colombia? No olvides suscribirte y dejar tu like. Chao, chao. No olvides suscribirte y activar la campanita.